Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar del instrumento de medidas restrictivas de lucha contra el terrorismo puesto en marcha por la Unión Europea a partir de 2016, aunque de forma previa la Unión ya apoyaba la lucha global contra este fenómeno a través de otros mecanismos. Como estamos viendo en esta serie de vídeos, las organizaciones internacionales, gubernamentales y entre ellas la Unión Europea ponen en marcha diversos mecanismos para responder a diversas situaciones. Uno de los más interesantes a nivel jurídico son los régimenes sancionadores temáticos como el puesto en marcha por la Unión para apoyar la lucha contra el terrorismo. ¿Pero qué es el terrorismo para la Unión Europea? ¿Es necesario establecer una definición común? Para el derecho de la Unión los delitos de terrorismo son actos cometidos con la intención de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse a hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales básicas de un país o de una organización internacional. En la lucha contra el terrorismo la Unión ha puesto en marcha un mecanismo con cuatro objetivos primordiales, cada uno con su instrumento jurídico. Los objetivos primordiales van desde prevenir la radicalización, evitar el banqueo de capitales y la fanización de actividades terroristas o fomentar la cooperación judicial. Centrándonos en el régimen sancionador el objeto de éste es a su vez doble, por un lado apoyar las medidas que pueda llegar a establecer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra grupos terroristas, en este caso a través de la acción regional coordinada y por otro lado el establecimiento de un régimen autónomo de sanciones. La acción de la Unión comenzó mediante una posición común y un reglamento, el reglamento 2580 de 2001, adoptados con el fin de apoyar las medidas del Consejo de Seguridad tras los ataques a las torres gemelas. Estas medidas pretendían la congelación de bienes y fondos pertenecientes a distintas entidades, por lo que la Unión puso en marcha una lista de personas y entidades participantes en actividades terroristas, con el fin no solo de bloquear bienes y fondos, sino también de impedir su puesta a disposición. Esta lista inicial fue modificándose para incluir sospechosos de otros atentados, como los de Madrid de 2004, pero en cualquier caso la reglamentación requería una medida previa del Consejo de Seguridad. Otros hechos, como los atentados de París de 2015 o la reinstauración del régimen talibán en 2016, llevaron a la Unión a cuestionarse la necesidad de medida previa del Consejo, optando por instaurar un régimen autónomo de medidas sancionadoras por terrorismo. En 2016 la Unión adoptó el reglamento y la decisión que le permitían de forma autónoma al Consejo de Seguridad el establecer las medidas restrictivas que tuvieran por conveniente contra dos grupos particulares, Daesh y Al-Qaeda, junto con cualquier persona u organización asociados a ello. Este año también se ha establecido un mecanismo específico con el fin de sancionar las acciones violentas de Hamas y la yihad islámica palestina tras los ataques de octubre de 2023. ¿Cuáles son las medidas sancionadoras previstas en los instrumentos de la Unión? La primera medida a aplicar es la prohibición de entrada y tránsito por el territorio, en este caso aquellas personas físicas que se vean sancionadas. La segunda de las medidas es la inmovilización de fondos y recursos económicos, tanto de personas físicas como jurídicas. Por último, en algunos casos específicos se prevén medidas reforzadas de cooperación judicial, penal y policial. En conclusión, la lucha contra el terrorismo en la Unión es una lucha transversal, que se afronta desde diversos frentes y bajo un espíritu de cooperación multilateral. La lucha contra el terrorismo en la Unión es una lucha contra el terrorismo en la Unión es una lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo en la Unión es una lucha contra el terrorismo en la Unión es una lucha contra el terrorismo.